Y vamos a hablar de un tramito muy especial que nos encontramos, nos llamaron aquí a la redacción y nos dijeron, ustedes tienen que venir a conocer un tramito en donde se consiguen gasillas, que usted necesita un corcho también, que comida para perros, sí, ah no, pero es que no, en realidad necesito comida para gatos, pues también, todo lo que a usted se le venga a la mente en este momento, lo puede conseguir en este tramito, pero en dónde queda, quién es la dueña y todos los detalles, se los vamos a contar en esta historia. Gracias por ver el video. En Palmares de Alajuela, cuando una persona necesita algo, lo que sea, lo que a usted se le ocurra, todos buscan a Doña Olga. El tramo de Doña Olga es el más famoso del mercado de Palmares en Alajuela. Lo comenzó al lado de su marido en 1983. ¿Qué puede encontrar la gente aquí en su tramo? Lo que usted quiera, hay de todo, desde una gasilla hasta una olla. ¿En serio? De todo encontrarse aquí. Vean que a vacilón tienen rodillos, almendras, pasas, canela. ¿Quién consigue hoy en día tapones de corcho? Aquí, ahí. Aquí, Doña Olga, vea, hasta las chancletas de cuero tiene. Era poca la mercadería que había, pero luego, así como nos fue dando tiempo la vida, fuimos metiéndole más cositas y más cositas y más cositas, hasta que está como está. Olga, antifazes, antifazes, no, me invitaron a una fiesta y los ocupo. ¿No te das una ratonera? Sí, Fran, si me te van a picar, no las ves ahí, ¿no están? Mucha manera de gelata. Ay, mira que están. Su esposo falleció hace cinco años, así que ella lo trabajó con su hijo, pero él también murió hace un par de años. Así que ahora esta mujer de 66 años lo trabaja al lado de su nieta y un amigo de la familia. Para mí es importante, la verdad, porque hay muchas historias, desde mi bisabuelo, abuelo, mi papá, mi hermano, todos hemos pasado por aquí. ¿Usted conoce esto? ¿Vean? Se ha hecho cuando usted estaba chiquitito y te hiciste una flecha. Ajá, ajá. Ajá, aquí están las flechas. Las famosas bolinchas. Las bolinchas, la rampa para moscas, usted este depósito lo jala y lo pone en el cielo rasgo, ahí se van pegando y están los chompos. Apostemos que usted no sabe qué es esto. ¿Qué es esto? Esto es para hacer copos. Las velitas de aceite, las que llevan las señoras para ponerle a los santitos, eso es como lo más raro. ¿Qué oñarguita tiene el surtido? ¿A qué encuentra? Lo que usted menos se imagina. En ese momento, se me vienen recuerdos muy al alma de mi esposo, de mi hijo, pero no quiero botar una lágrima, porque lo hago en honor a ellos dos. Doña Olga tiene un supermercado, una ferretería, un bazar y hasta una tienda de juguetes, todo en un solo tramo. Por esa razón es que aquí hay lo que a usted se le ocurra, y hasta lo que no, también lo tiene. El tramo más curioso y surtido de Palmares de Alajuela. La pregunta que nos hacemos más bien es, ¿qué no se consigue en este tramito? Es que todo lo que a usted se le ocurra, lo puede conseguir ahí. Un trabajo que tiene doña Olga desde hace muchísimos años. Doña Olga tiene 66 años, y desde hace 40 tiene este tramito. Y hay algo muy interesante en la historia de doña Olga, y es que este tramito lo comenzó a trabajar con su esposo. Él, lamentablemente, falleció hace cinco años. Entonces, siguió trabajándolo con su hijo, quien lamentablemente falleció hace dos. Entonces, bueno, ahí lo sigue trabajando con mucho amor, con mucho empeño, al lado de su nieta, ofreciendo productos únicos, sintiéndose útil, moviéndose, teniendo la mente ocupada, pero sobre todo ofreciéndole al consumidor muchas de las cosas que no puede conseguir en una pulpería común y silvestre, o en un supermercado. Así que doña Olga, definitivamente se sale de lo convencional.